Tiro, tiro le son Tiro le son Tiro le son Tiro le son Tiro ya siempre debajo, eh No va a estar de hueco, saliendo de hueco, eh Lleva ahí un bache, el piazo derecho, eh No quedarse, no quedarse, eh No quedarse siempre igual antes que su hijo Podría que quiera esta cuadrilla, nada Y los tíos, ¿cómo están? Tiro le son 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 ¿Tú no hay que pegarlo más? Ah, no, recuérdense. Si que llame con saraña. ¿Con los peones todos separados o...? Vamos adelante. ¿Para? 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 Bueno, bueno. ¿Dónde llame? ¿Dónde llame? ¿Dónde llame? ¿Dónde llame? ¿Dónde llame? ¿Dónde llame? ¿Tú no hay que pegarlo? ¿Y qué va a tener que dar? ¿Qué tal, hombre? ¿Qué tal, hombre? ¿Quién es que no se lo hayan para中共? Ah, bueno, eh. ¿Dónde llame la mano de China? ¿No? ¿Para qué tal? ¿Quieres que no llevas ahí en su millón ahora, eh? Aquí la derecha está lateral, ¿no? La derecha delante Vuelve, vuelve Hay que mirar también, no siempre estar de espalda Hay que mirar también Gracias 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 ¿Quién está aguantando un poco? ¿Quién está ahí? Abajo para encima Sí Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! con un licor nada más, ¿eh? Segundo. Mira, un licor. Otra vez, con cero derecho. Vale. Cuadrilla de... Peor hay que seguir, ¿eh? No podemos hacer las cosas mediocres. Primero. Porque esta cuadrilla es de categoría. Gol. ¡Pap! 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 De hecho, hoy... Vamos por el IVA. Esto se llevó estábate. ¡Atento! Preparada al derecho y con el izquierdo por delante del manterrepentido. The nerves Abre! Un poquito a la derecha lapa, ¿eh? bueno digamos de la delantera bueno, señores empiezo contando un poco porque poco a poco la derecha no va a ver que no me pegue tirón en la derecha no me pegue tirón en la derecha atrás atén quédate nueve nueve un poquito a la derecha un poquito a la derecha bueno, bueno son los graciosos los responsables son y los responsables bueno, efectivo le he llamado a poco a poco la derecha lo vamos a equilibrar con la derecha poco a poco a poco sergio que yo te diga bueno, señores no te llamen mal seguimos nosotros trabajando la calle lleváis vosotros lo del costo izquierdo bien trabajado así así cuida la derecha antes ¿eh? claro, lleváis el estudio por el metro así atenta atenta la delantera atenta la delantera que cae la calle bueno, sergio bueno, sí va a federarse en el sol sí, señores sí bueno, señores pararse ahí bien, señores buena mano cuadrilla baja siguiente se prepara la derecha la derecha